de la mañana con veintitrés minutos, vamos a continuar con más información, tenemos una entrevista muy interesante esta mañana de lunes, queremos agradecer muchísimo que nos acompañe Alejandra Rodríguez Flores, quien es gerente general de Real Eventos y Turismo, porque nos tiene una invitación muy peculiar, porque este fin de semana se realizará el primer festival medieval. Muchísimas gracias por acompañarnos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, pues sí, agradecerles el espacio que hoy nos están dando en su noticiero, y pues obviamente que la gente se entere, que sepan de este festival que se lleva a cabo aquí en Tlaxcala por primera vez, este festival medieval se ha llevado a cabo en diferentes estados, como que es Querétaro, Guadalajara, por mencionar algunos, y es la primera vez que se lleva a cabo en Tlaxcala. Sí cabe mencionar que por ahí estuvimos en la indecisión con lo que es la empresa, entre si lo hacía en Puebla o si lo hacía en Tlaxcala, y pues esta vez les ganamos, ya que mostramos diferentes escenarios que contamos aquí en Tlaxcala, y pues se decidieron por la hacienda La Laguna. Perfecto, bueno, pues cuéntenos de qué va este primer festival medieval. Claro, pues este festival medieval se trata de de todo lo que es la representación de aquella época, de la época medieval, en la cual la hacienda La Laguna va a ser transformada totalmente en lo que va a ser una villa medieval, en donde precisamente lo que va a ver allí va a ser diferentes espectáculos, vienen más de 150 actores, todos caracterizados con con lo que es estos estos vestuarios peculiares de la época medieval, va a haber justas a caballo, va a haber combates de caballeros con armaduras, las dinámicas que se van a aplicar allí o que se van a estar realizando como actividades, juegos y todo esto con tiro con arco, el juego de las hachas en los troncos, o sea, todo lo que es esa época, ¿no? También va a haber un mercadillo en donde muchos de los tlaxcaltecas tenemos ese espacio en donde van a poder exhibir, vender y mostrarlo sus productos que elaboran, ¿no? También vienen de otros estados como el que traen vinos, que traen cerveza artesanal, que traen todas sus artesanías también para promoverlas, ¿no? Todo obviamente relacionado con lo que es lo artesanal, todo lo que es relacionado con la época medieval y pues obviamente también la parte de la gastronomía, ¿no? La gastronomía relacionada también con la época medieval. Muy bien, bueno, pues este 29 y 30 de septiembre, ¿a qué hora comienza y qué es lo que tienen que llevar precisamente los que quieran asistir a este evento? Me imagino que tienen que ir personalizados. Es libre, pueden ir civiles o pueden ir caracterizados, obviamente ya va a ser el gusto de cada persona que quiera ir. Inicia el festival el sábado a las 11 de la mañana. Desde tempranito. Así es, desde las 11 de la mañana, termina a las 6 de la tarde y empezamos nuevamente a las 7 de la noche con lo que es el espectáculo de noche de fantasía. La noche de fantasía, ¿qué quiere decir? Pues son espectáculos que obviamente se van a llevar a cabo en la noche como espectáculos de fuego, gitanas, con lo que van a hacer sus danzas con fuego, los conciertos de orcos, conciertos de gaitas, todo esto durante la noche. Estamos programando el último espectáculo del sábado a las 11 de la noche, les aseguro que la gente va a ir saliendo a las 2 de la mañana y nuevamente el domingo volvemos a abrir la taquilla a las 11 de la mañana y estamos terminando con el último espectáculo a las 7 de la noche. Perfecto, bueno, pues si quiere pasársela muy bien y tener un fin de semana diferente, asista este 29 y 30 de septiembre, primer festival medieval. Además, queremos agradecer muchísimo a Alejandra que nos haya traído aquí en el estudio, tenemos 5 pases dobles que vamos justamente en estos momentos a poner a su disposición, lo único que tiene que hacer es comunicarse al teléfono que ya aparece en pantalla, el 4661547, son 5 pases sencillos para cada persona, las primeras 5 llamadas que nos digan que nos quieren y nos dejen sus datos, bueno, pues serán los ganadores, así que comuníquese con nosotros y Ale, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Gracias por su espacio. Al contrario, muchísimas gracias Alejandra Rodríguez Flores, gerente general Real Eventos y Turismo, el primer festival medieval.